Gracias por ver el video. Me gustaría que después participáis con una donación, una colaboración para que este espacio se mantenga vivo. La luz, el agua, los costes. Así que os dejo con un pasaje seguro, Jorge, Rubén y Lucía. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos encantados de estar en la vorágine y de que haya tanto público que demuestre interés por lo que está pasando más allá de lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Como ustedes mismos habrán podido comprobar, los refugiados parece que han pasado a un segundo plano. Si escuchamos ahora la televisión o la radio o cogemos un periódico, seguramente veremos que la situación de los refugiados ya no la encontramos ni en portada, sino que ha sido relegado a la parte trasera de la información. Esto puede hacer pensar que su situación ha mejorado o que se ha encontrado en una situación y sin embargo nada más lejos de la realidad. Esta misma semana salía el dato de que se batía el récord de rescates en el Mediterráneo, 4.500 rescates en un solo día. Para hablar de la situación de los refugiados, tenemos aquí en la mesa, pieza de izquierda a derecha, a Lucía Quindós. Lucía es enfermera y ha estado cooperante en los campos de Grecia, en Idomeni. Idomeni y alguno más. Y bueno, nos va a contar su experiencia en primera persona. Tenemos a Patricia Manrique, que es activista, periodista y miembro de Pasaje Seguro, una plataforma ciudadana que está trabajando aquí en Santander y en Cantabria por los derechos de los refugiados. Y ya aquí a mi izquierda tenemos a Jorge Gutiérrez, que es el director general de cooperación del gobierno de Cantabria. Aunque también les doy las gracias por su disposición para participar en esta mesa redonda y ponernos todo tipo de facilidades. También tenemos aquí a nuestra espalda y que se está viendo a Juan Luz Sánchez, que es el subdirector. Por supuesto, en los agradecimientos también me gustaría agradecer primero a Laborágine por acogernos aquí, en su sede de la Asociación de Cultura Crítica, que nos sentimos como en casa. El agradecimiento es el nombre de todo el equipo del diario Punto Descantabria. Y como decía antes, tenemos aquí a Juan Luis Sánchez, a Juan Luz, que es el subdirector del diario Punto Es. El motivo de este encuentro, o la excusa de este encuentro, es la presentación de la revista. El diario Punto Es periódicamente edita un monográfico que dedica a un tema en exclusiva. En este caso es los refugiados. Juan Luz es la persona que ha coordinado este ejemplar. Buenas tardes, Juan Luz. Un segundo que no tenemos oído. No te escuchamos. Un segundo que no tenemos oído. Te escuchamos ahora, ¿no? Ahora sí. Sí. Juan Luz, buenas tardes y gracias por estar en la redacción del diario Punto Es en Madrid. Por eso también le agradecemos que haya hecho un pequeño parón para estar aquí con nosotros. Juan Luz, decía que eres la persona que ha coordinado la revista monográfico de refugiados. ¿Por qué habla una revista sobre refugiados? ¿Y qué podemos encontrar en esta revista? Bueno, déjame que pide perdón por no estar ahí. Lo que me habría gustado profesionalmente y personalmente, así que a todos los que estáis ahí, pues perdón porque no haya podido ir, pero estamos ya con las vacaciones de algunos compañeros y tenemos que estar aquí. Parece mentira, pero ahora que ha terminado la intensidad, ahora que llega el verano, pues cuando más encima tenemos que estar, porque hay gente que no trabaja estos días, obviamente, y estamos ahí cubriendo huevos. Así que perdón. Pero bueno, creo que también es una mesa fantástica. Seguro que salen casi todos los temas que a mí me parecen fundamentales y que solo por las razones que hemos hecho en la revista. O sea, la revista es básicamente una especie de repaso mucho más integral de un trabajo que llevamos tres años haciendo en el diario. Y también por nuestra propia trayectoria personal como ciudadano preocupado y también por nuestra trayectoria profesional como periodista, pues hemos cubierto temas de inmigración incluso antes de que existiera el diario. Entonces, cuando nace el diario, nace de un grupito muy pequeño de personas, muy pequeños y pequeños, pero en ese grupito tan pequeño de personas desde el principio teníamos muy claro que uno de los temas del futuro, para la política internacional, para las políticas sociales domésticas, para el debate sobre ciudadanía, para el debate sobre sanidad, para el debate sobre convivencia, para el debate cultural y de las nuevas guerras culturales, políticas que están por abrir, para el debate de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, si ese ellos son los inmigrantes, no verdad, quiénes son ese otro ellos, ¿no? Es con quiénes somos solidarios, si con el vecino o con alguien que dice que es como nosotros, pero que en realidad no representa nuestros prescritos. Y todo eso para nosotros es fundamental. Creemos que específicamente el tema de las migraciones, y claro que sí, dentro de eso, el rato sobre la acogida de refugiados, es el reto que todo el que se diga defensor de los derechos humanos, todo el que se diga incluso de izquierdas, todo el que se diga sensible de la política, del periodismo, desde cualquier lugar, tiene que pensar muy a fondo. Las respuestas que se han dado a este fenómeno han sido muy pobres también, desde la gente que desde dentro de las instituciones ha dicho representar esos valores, es un tema difícil, pero ha sido una respuesta pobre en muchos casos, incluso contraproducente en algunos, y por eso nosotros no dejamos de poner encima de la mesa el tema de los refugiados, desde el principio, no solo cuando hay una gran crisis mediática, sino también en todos los días, en una sección dedicada, exclusivamente a este tema, que se llama el salambre, y en este caso pues hemos hecho un monográfico de ochenta y pico páginas, donde intentamos abordar este tema, y la segunda vez que hacemos un monográfico sobre inmigración, el otro se llamaba Fronteras y Mentiras, y estaba más enfocado a las muertes de Ceuta, a la gestión de las migraciones dentro de España, y a las barbaridades que cometemos, desde el punto de vista de las políticas sociales, por la gente que viene de fuera, y este está más enfocado, pues eso, al fenómeno global internacional, que es que la gente se mueve, ¿no? Yo creo que, bueno, este es un tema súper importante para el futuro. ¿Cómo es ahora la situación después de que se haya cerrado la frontera de Grecia con la Ruta de los Balcanes? Sí, se ha dicho que varias de las personas que trabajamos aquí, yo también, hemos estado en los diferentes puntos de la frontera más delicados durante estos meses, por supuesto la gente que ha escrito en la revista, tenemos a muchos de los mejores freelance, y de los mejores reporteros que hay, y ahora mismo cubriendo este tema en español, lo que escriben en esta revista, y lo que hemos notado, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, es el hecho absoluto de la idea de Europa. Lo que hemos visto es el desmoronamiento definitivo de lo que se suponía que Europa tenía que ser. Mucha gente ya no se lo creía, pero había otra que decía, bueno, si todos juntos remamos, si hay implicación ciudadana, si realmente la gente se diera cuenta de lo importante que es Europa y de la cantidad de cosas que se definen en Europa, si realmente en vez de enseñar a los gobiernos nacionales todos los ratos los medios de comunicación señalaban a Europa para que Europa solventara sus problemas, bueno, todo eso ha ocurrido. Todo eso ha ocurrido. La gente, en muchas partes de Europa, estaba de acuerdo con que había que darle acogida a esos refugiados, había unos organismos internacionales a los que se estaba señalando desde el punto de vista de los medios de comunicación, y sin embargo lo que ocurrió es exactamente lo contrario de lo que los valores europeos dicen, ¿no? Y todo, de fenómenos xenófobos muy puntuales en algunos países, y sobre todo de la cobardía absoluta institucional y política de las instituciones europeas que tenemos, que se ha demostrado que es que así no van en ninguna parte. Bueno, y luego, y cuento esto, y no cuento lo que veis allí en el camino, ¿no? Las familias que conocen, la gente que conoce los casos particulares, porque de eso se ha hablado mucho. Cuando surge una crisis mediática, por los ojos y por la pantalla, nos entran todo tipo de casos personales que hay que conocer, y todos los que hacemos reporterismo de España, y les hemos visto hacerlo de ganilluando, bueno, le damos todo el valor del mundo a eso. Pero a veces, nos refugiamos nosotros como ciudadanos de primer mundo en la lágrima, cuando en realidad deberíamos estar pensando en qué hacer, en cómo llorar. Y acompañamos mucho en la lágrima a nuestros dirigentes y a nuestros políticos, y no deberíamos acompañarles tanto en la lágrima, y creernos y creerles cuando nos dicen que, por supuesto, España, por ejemplo, acogerá a todos los refugiados, y luego no sucede. Con lo cual, lo que hemos visto sobre el terreno, y también sobre las moquetas, es la hipocresía de una cosa que se llama la derrota. Apuntabas dos causas, el aumento del discurso xenófobo y el miedo. Sin embargo, ahora, repasando algunos datos, veía que el Eurobarómetro, el estudio publicado en marzo de este año, decía que en España el 84% de la población estaba a favor y estaba dispuesta a prestar cooperación a los refugiados, y en el caso de la Unión Europea el 65%. ¿No choca esa sociedad abierta, dispuesta a prestar ayuda con lo que están haciendo los mandatarios? Sí, no, es decir, como te decía, hay una parte fundamental de la sociedad europea que no puede negar la realidad, es decir, utilizando términos puramente cínicos, pues, claro, a ver calen, y utilizando términos políticos, tenemos la obligación de, no abujerle, sino, bueno, pues, darle aquello a lo que tienen derecho. Y lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay varios países de Europa del Este, Hungría es uno de ellos, en Polonia van y vienen, en Buharia, en las rutas de los Balcanes, que no son institucionalmente una europea, pero sí hacen mucha influencia hacia lo que es posible, una posible expansión, en Francia, en Grecia, sí hay fenómenos de xenofobia muy claros, muy claros. Fíjate quién nos iba a decir que Angela Merkel iba a ser, de todos los líderes europeos, la que más se iba a atrever a decir, no nos podemos permitir esto, ¿no? Angela Merkel, por la que nos metíamos un año atrás, pues, de pronto se convierte en la única que dice algo, por lo que mínimamente uno puede estar de acuerdo, ¿no? Y, sin embargo, ella misma, por el paso de los meses, tiene que recular, o recula, porque tiene que recular, no tenía, nadie la dio, recula, porque tiene una amenaza electoral y porque tiene muchas tensiones internas en su propio partido, con lo cual pasamos de lo que podría haber sido una estrategia de acogida a lo que ha terminado siendo un portazo en toda la cara de los refugiados y a esa barbaridad de subcontratar en Turquía lo que veníamos haciendo en la frontera, ¿no? Un ejemplo que, además, no es la primera vez que será. Lo que ahora hacemos con Turquía y que tanto escándalo internacional ha provocado, España lo lleva haciendo 20 años, 15 años, con Marruecos. Marruecos es un socio preferente de nuestra política migratoria porque nos hace el trabajo sucio, son el policía, bueno, el guarda de discoteca sin licencia que nos quita a la gente molesta de nuestra puerta, pero no en nuestra puerta, sino un poco más allá, para que ni se les vea. Y a cambio le damos dinero, porque hay parte del dinero de relaciones internacionales, incluso de cooperación, que va destinado a taparle la boca a Marruecos a cambio de que nos haga determinados trabajos sucios, ¿no? Y eso que cada vez, afortunadamente, forma parte menos de la denuncia y que además de la constatación documentada, eso es así, pues es un modelo que estamos replicando y le damos vergüenza como frontera española y le damos vergüenza como frontera europea. Juanlu, tú que has estado en Turquía, que estuviste cubriendo las movilizaciones en la plaza Taksim y que conoces un poco las formas de Erdogan, ¿crees que puede ser una solución, no sé si llamarlo solución, un parche al menos parcial y dejando de un lado pues la falta de los derechos y libertades que hay en Turquía, este acuerdo entre la Unión y el país de Erdogan? Es una vergüenza que Europa, que la Unión Europea, catalogue, registre a Turquía como un país seguro para los refugiados. Es una locura, Erdogan es, en fin, es que llevaría mucho rato describir todas las razones por las que gobierna un país que en absoluto es seguro para los refugiados. Ese acuerdo de catalogar a Turquía como país seguro podría haber sido vetado por cualquier país de la Unión Europea y ninguno lo ha hecho. Ningún país de la Unión Europea, tampoco Grecia, ha vetado ese acuerdo que implica tirar a los refugiados al otro lado de la frontera y que Turquía sea la cargo de ellos a cambio de 6.000 millones de dólares. Y es triste, porque algunos de esos países podrían haberlo vetado. No lo ha hecho España, no lo ha hecho Grecia, que ahora además está haciendo el trabajo sucio porque está recibiendo ese flujo de inmigrantes que están probando más por la puta iglesia y que hemos visto, pues eso, la policía antidisturbios griega desmantelar campamentos de refugiados. Bueno, es súper distópico, es decir, en muchos sentidos. ¿Qué solución o solución o cómo ves esta situación dentro de aquí a un año? ¿Cómo lo imaginas? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí que temo es que después de un ciclo donde parecía que había una... Sí, después de un ciclo donde parecía que el mayor problema de Europa era esa tensión entre la gente que defendemos el derecho al asilo y la gente que no quiere dejar entrar a estas personas y ahora estamos en otro ciclo. Ahora estamos en el ciclo entre la gente que se va de Europa con el Brexit o la gente que se queda en Europa. Entonces el debate ha pasado. Desafortunadamente ha pasado. Nosotros en octubre vamos a volver a la carga, en septiembre-octubre vamos a volver a la carga, vamos a hacer varias acciones y actividades y cosas periodísticas para volver a meter este tema en la agenda informativa. Pero va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Bueno, no sé si os pillaré un poco fríos a la gente que está aquí, pero aprovechando que está Juanlu, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta antes de ya despedirnos y centrarnos en la gente que nos acompaña aquí en la mesa. Centrarnos la gente. Está centrando en el debate y lo que interesa es en el telediario. Bueno, Juanlu, pues nada, muchas gracias por acompañarnos y nada, un saludo, ¿vale? Un abrazo fuerte y de nuevo, pero no es bueno estar ahí, espero que lo disfrutéis mucho. No lo veréis en el vídeo, si no habrá más por ahí, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, muchas gracias.